Y esta mañana en Cadena Nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció un recorte del gasto público de más de cuatro mil millones de dólares para enfrentar la crisis económica y sanitaria del país frente a la pandemia del COVID-19. El nuevo paquete de medidas económicas incluye la priorización de los gastos públicos, garantizando la viabilidad de sectores como la salud, educación, seguridad y protección social. Y reducción de la jornada del sector público, cierre y fusión de diez empresas públicas, un ajuste a los precios de los combustibles, entre otras medidas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Vamos a intentar detallar cada una de estas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno la mañana de este martes, que sumadas todas llegan a cuatro mil millones de dólares o más aún de este monto, según dijo el primer mandatario. Está con nosotros ahora mismo en línea directa el ministro de Economía y Finanzas, el economista Richard Martínez. Señor ministro, bienvenido a Notimundo. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Qué gusto saludarlo. Gracias por su tiempo, ministro. Escucha a mí, perdón. Sí, claro que sí, con total claridad. Muchas gracias. Permítame iniciar por el desglose de lo que va a significar estos cuatro mil millones de dólares que anuncia el presidente de la república, señor ministro. Sí, efectivamente. Yo quisiera, a partir del concepto general, ¿no? El golpe económico que ha recibido el Ecuador es muy fuerte porque tiene una fuente de ingresos importante, que son los ingresos petroleros, y la otra fuente de ingresos, la tributaria, que también está afectada fruto de la situación que vivimos. En el caso del petróleo, tenemos un impacto muy fuerte en la caída de los precios, se están recuperando ya, pero todo hace prever que se mantendrán en niveles que no lleguen a los presupuestados, que son de 50 dólares. ¿Cuánto hemos dejado de percibir por concepto de venta de petróleo en estos primeros cinco meses ya? Mire, nosotros estimamos que hasta final del año, no tengo la cifra exacta de este momento de lo que va del año, pero hasta final del año, si es que mantenemos una tendencia de precios como la que estamos observando en niveles de 30, 35, con el castigo que tiene el Ecuador, recibiríamos cerca de 520 millones de dólares de ingresos, ¿no? 520 millones de dólares de ingresos frente a 3.200 millones presupuestados. Entonces, ahí tenemos una afectación de aproximadamente 2.700 millones de dólares. La recaudación ha caído de una manera muy fuerte en el último mes. Por ejemplo, si comparamos abril del 2019 con abril del 2020, solamente en recaudación de IVA interno, tenemos una caída de cerca del 40% de recaudación. Entonces, la paralización de la actividad económica hace que no exista facturación y esa falta de facturación se traslada en un impacto a los emprendedores, a los empresarios, a los trabajadores. Y por el lado del Fisco, también una afectación a la recaudación de la cual nosotros dependemos para mantener la actividad estatal y distribuir los presupuestos, etcétera, etcétera. Y allí también estimamos una caída que pudiera ser similar, más o menos en el orden de los 2.500, 2.700 millones de dólares. ¿En impuestos de IVA? ¿En IVA e impuesto a la renta o solo IVA, ministro? IVA, ISD, renta, IVA importaciones, IVA interno, IVA externo. Y luego tenemos las monetizaciones en donde vemos un escenario complejo para poder llegar a esos 2.000 millones de monetizaciones. Ya estamos a mitad de año, el escenario internacional se ha deteriorado mucho, el riesgo país está en niveles muy altos y eso hace que las condiciones para concretar una monetización de la magnitud que teníamos previsto en este año sea muy complejo y las probabilidades son bajas. Entonces, en total, perderemos cerca de 8.000 millones de ingresos. Por el lado de los gastos, si nosotros no hacemos nada en los gastos, si sumamos esos 8.000 millones de dólares de ingreso perdido al déficit que ya llegaba a cerca de 4.000 millones de dólares en el presupuesto, tendremos entonces un déficit de 12.000 millones de dólares. Por eso es importante tener una política activa para evitar que ese déficit crezca de una manera sustancial y que no podamos financiarlo. Con los 4.000 millones de dólares de reducción del gasto, logramos equilibrar de alguna manera, aunque el déficit igual va a ser mayor, pero de alguna manera equilibrar y amortiguar, más que equilibrar, amortiguar ese golpe. Entonces, de esos 4.000 millones, cerca de 1.000 millones vienen por el lado de masa salarial, son 400 millones por el lado de bienes y servicios, son 1.300 que esperamos ahorrar durante todo el año por concepto de intereses de la deuda, y otros 1.000 millones más, 1.300 millones más por el lado del gasto de capital, es decir, proyectos que no se van a realizar y que quedarán postergados y otros proyectos que han sido reorganizados para mejorar el gasto y enfocarlo en el campo humanitario, en el campo de la protección social, en el campo de la salud y en el campo de la reactivación económica. Señor ministro, ¿qué va a significar estos casi 1.000 millones, 980 millones de dólares, dijo concretamente el presidente en su anuncio de la mañana en reducción de masa salarial? Esto se traduce en despidos. ¿Cuántos empleados públicos van a ser desvinculados y en qué tiempo, señor ministro? Mire, no son despidos, Freddy, tenemos por eso que hemos aplicado una estrategia mixta. Primero, haciendo una reducción de la jornada para adecuarnos a la nueva realidad del teletrabajo, y esto tiene que ser administrado de tal forma que el esfuerzo que hacemos recae en menor medida en las entidades o en las instituciones públicas que tienen un servicio directo con la ciudadanía. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo en el Ejecutivo de reducción de jornadas. Luego, tenemos... ¿Eso cuánto rinde, señor ministro? Perdone usted. La reducción de las jornadas es algo más de 200 millones de dólares. Sí hay también procesos de culminación de contratos vocacionales. En este momento se inicia con cerca de 4.000 contratos que tienen que ser este mes y que no se van a poder renovar. En las empresas públicas también se está haciendo un proceso similar. Y se está haciendo un análisis muy pormenorizado de aquellos cargos o de aquellas de aquellas actividades en donde no existe en este momento la capacidad de sostener por parte del Estado una actividad que no está generando ningún valor agregado a la ciudadanía. Es decir, sobre todo en tareas administrativas, en donde los ciudadanos no ven en este momento un valor agregado que son distintas a las áreas de servicio de primera mano o temas como comunicación, por ejemplo, o temas relacionados con actividades muy administrativas como bodegueros o conserjes, que son posiciones que no se van a poder mantener porque la actividad económica ha cambiado de manera sustancial. Entonces, tenemos una combinación de todas estas decisiones que son la reducción de jornadas, contratos que no se van a renovar, no van a poder ser renovados. Entonces, también va a haber algunas desvinculaciones, pero que van a estar sujetas a los procesos. Tienen que estar sujetas como corresponde a todos los procesos legales de rigor para que las personas... Van a recibir su indemnización. Su indemnización. El contrato ocasional es diferente porque el contrato ocasional se puede terminar en cualquier momento. Ahora, un contrato ocasional, un médico ingresa con un contrato ocasional, entonces no es un contrato ocasional que se vaya a afectar. Pero si hay un oficinista que ingresó hace tres meses, estoy poniendo solamente un ejemplo, y tu contrato vengas el próximo mes, es un contrato que no lo podemos renovar. No estamos en condiciones de renovar. Señor ministro, una puntualización. La reducción de la jornada laboral atada a la reducción de salarios en esa misma proporción es exclusivamente para todas las dependencias de la función ejecutiva. Esto quiere decir ministerios, secretarías, gobernaciones, pero quedan por fuera del sector público también, fuera de esta medida, universidades, gobiernos autónomos descentralizados, función ejecutiva, función judicial, función electoral, etcétera. Efectivamente, hay que separar función ejecutiva de las otras funciones del Estado. En la función ejecutiva, el enfoque es muy concreto. En salud, en médicos, en fuerzas armadas, en policía, no se harán ninguna reducción. Son personas que están en este momento incluso trabajando horas extras, garantizando la movilidad y la seguridad y la salud de las personas. En el caso de educación, la reducción de la jornada es solamente de una hora, no es de dos horas. Y en el resto del sector ejecutivo, de la función ejecutiva, la reducción de las jornadas es de dos horas. Es una función ejecutiva. Ahora, una pregunta importante que aclarar. Muchas personas han dicho, bueno, si se reducen dos horas, estamos hablando del 25% de las ocho horas diariamente trabajadas. Eso no es así. Es decir, la jornada y el nuevo ingreso no se ajusta en ese 25%, sino en un 16,7%. ¿Por qué? El Ministerio de Trabajo ya lo aclaró. El método de cálculo se computa sobre las horas durante el mes. Es decir, dado que para esa computabilización se computa en los fines de semana, estamos hablando de ocho horas diarias por 30 días, 240 horas al mes, que son parte de la jornada de trabajo. Dado que se reducen 10 horas a la semana, estamos hablando de 40 horas al mes, si sacamos un proporcional de sus 40 para el total de los 240, estamos hablando de un 16,7%, y en el caso de la hora, estamos hablando de un 8,3%. Eso por un lado. Por otro lado, las otras funciones del Estado tienen una tarea importante que se derivó de una resolución del COSEPE que establece que las entidades realizarán su mejor esfuerzo para reajustar, reorganizar, reordenar sus presupuestos con un objetivo de entre el 10 y el 15%. El día de ayer tuvimos una importante reunión con la función de transparencia, por ejemplo, y control social, donde cada entidad expuso sus iniciativas. Entonces, hay espacios donde se pueden optimizar. Ahí está la Contraloría, las Superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana, etc., en esa función. Exactamente. La Defensoría, Superintendencias, Contraloría, usted lo ha mencionado. Y lo importante es que hay varios ítems en los cuales se puede trabajar. Por ejemplo, los viajes de este año no van a ser ni de lejos similares a los que eran en años anteriores. En consecuencia, se reducen los gastos de movilización interna y externa, se reducen los gastos de viáticos también, se reducen los trabajos de consultoría, que en un momento determinado podrían haber sido importantes, pero estamos en la urgencia. Y hoy no es momento para ese tipo. Aquí se está hablando de la generalidad del sector público, no solo de la función ejecutiva, por las condiciones obvias del COVID. Exactamente. Y esto aplica para todos. Los gastos también, la semana pasada tuvimos una reunión con la AME, planteamos a la AME la necesidad de reajustar los presupuestos porque el mecanismo de distribución deriva de los ingresos que tiene el Estado. Entonces, si caen los ingresos que tiene el Estado, es natural que no vamos a poder asignar la misma cuota a los gobiernos autónomos descentralizados. Y va a obligar esto a un proceso de optimización interna en todos los rubros. Ya eso es independiente. Cada galo sabrá cómo lo hace. ¿En qué quedó? En el caso de las universidades, también es importante que se dé este proceso de optimización. Eso precisamente le iba a consultar. ¿En qué quedó aquella disposición, aquella decisión gubernamental, de reducir en un 10% el presupuesto de las universidades, tomando en cuenta la autonomía que estas tienen y tomando en cuenta aquella disposición constitucional que impide, según dicen las autoridades de las diferentes universidades públicas y cofinanciadas, prohíbe, digo, la disminución de sus presupuestos? Sí, yo creo que esta es una discusión muy importante que hay que llevarla al campo de la razón. Freddy, a nosotros sí nos ha parecido insólito que frente a unos presupuestos que el año pasado no se ejecutaron en su totalidad, que llegaron a ejecutarse en un 87%. Y un ajuste del fondo, del cual se nutren también las universidades, porque las universidades se nutren de un fondo que depende de los ingresos del Estado. Esto no es arbitrario, esto está en la ley. Que en la medida en que se reducen los ingresos del Estado, ese fondo se reduce, tiene que haber una contrapartida de menor asignación. Esto está en la ley establecida así y es una lógica económica. Entonces, sí nos ha parecido que nos parece que es excesiva esta reacción de universidades que han dicho, como me bajan el 10% del presupuesto, ya no voy a abrir ningún cupo. O como me bajan el 10% del presupuesto, ya no voy a abrir el 50% de los cupos. ¿Qué pasa con los presupuestos de las universidades? ¿Qué pasa nuevamente con estos rubros? ¿Acaso no hay espacio de optimización para los viajes? ¿Para los viáticos? ¿Para las consultorías? ¿Deberían revisar las universidades cuánto pagan en consultorías? Porque muchas de ellas ganan, pagan muchos recursos en consultorías, cuando la universidad es llamada a ser la generadora de ideas, no la compradora de ideas. Uno puede entender que para cosas específicas, pero este año no existe ese espacio. Entonces, también los niveles salariales, en los rectores, en los decanos, en los subvecanos, veamos una realidad que nos está sobrepasando a todos. Entonces, el objetivo no es afectar bajo ningún concepto el derecho a la educación. Pero ese derecho no está relacionado con el uso que se hace de viajes, de pasajes, de gastos administrativos. La proporción de gastos administrativos frente a los docentes es una proporción muy inequitativa. Es decir, hay una carga administrativa muy fuerte en las universidades. Es allí donde las universidades les decimos, señores, por favor, revisen sus presupuestos, hagan un análisis de sus presupuestos, que ellos son quienes tienen que hacerlo, y sobre esa base encontrar los espacios para no afectar a los estudiantes. Nosotros hemos planteado una reducción a nivel de ministros, viceministros, del 50% de nuestro salario. Y ese es un esfuerzo demostrativo, que es una afectación dura, pero, y no les estamos pidiendo lo mismo a los rectores de las universidades, de los rectores que ganan cinco mil, seis mil dólares, nadie desmerece su trabajo, pero es algo que no está en este momento atado a la realidad que vivimos. Entonces, sí creemos que hay espacio de maniobra, sí creemos que hay margen para que las universidades revisen sus presupuestos, se adecúen a una nueva realidad, que no es culpa de ella, tampoco es culpa del gobierno. El precio del petróleo no ha bajado ni por culpa de las universidades ni por culpa del gobierno, pero ese es el precio del petróleo que tenemos. La recaudación tributaria no se ha disminuido en cuarenta por ciento por culpa de las universidades, pero tampoco por culpa del gobierno. Es el efecto del confinamiento para salvar vidas. Entonces, creo que en este momento el país necesita de un mensaje mucho más proactivo, mucho más propositivo, y de entender que la realidad acaba de cambiar para absolutamente todos, Freddy. Señor ministro. La protesta es bienvenida, pero hay una realidad que no va a cambiar en función de las personas o de las posiciones institucionales. Una pregunta final para este primer rubro grueso de las medidas anunciadas por el presidente de la república. ¿Cuánto estima usted se podría ahorrar con el esfuerzo que puedan hacer las otras funciones del estado? Función legislativa, función judicial, función electoral, función de transparencia, etcétera. Mire, no, son funciones que dentro del presupuesto no tienen una afectación muy alta. Yo estimaría que no llegará ni al 3, 4 por ciento del presupuesto porque la mayoría está concentrado en salud, en educación, en fuerzas armadas, en policía, en inclusión económica y social. Es valiendo hasta más del 80 por ciento. Entonces, estas funciones tienen una participación baja. No es tanto el monto en esta parte, Freddy, cuanto el concepto. El concepto de que todos tenemos que adecuarnos a una nueva realidad. Eso es lo importante en este campo. Y los resultados ya se verán una vez que todas estas funciones planteen de manera muy específica el Ministerio de Economía está dando acompañamiento para decisiones cuál es el nivel de optimización al que van a poder llegar. Y que tiene que ser por cierto un nivel de optimización en el gasto corriente. Eso es lo que hemos pedido porque el gasto de inversión tiene otra lógica. Hay un problema de flujo y el gasto de inversión no necesariamente se empata a ese problema de flujo. Yo podría tener un proyecto de inversión que se iba a desarrollar en el último trimestre del año por ejemplo que es una inversión en infraestructura. Es bienvenido que eso no se haga pero no necesariamente alivia el problema de flujo que es el que estamos enfrentando este momento fruto de la paralización de los ingresos. Hablemos del otro gran rubro de anuncios que hizo el gobierno y quizá el que más le interesa a los ciudadanos por el día a día me refiero a esta decisión de reducir en diez centavos el precio de la gasolina extra que todavía está controlada por el estado y la ecopaís así como el diésel que bajaría a un dólar esto es un poco confuso para los ciudadanos se sabe que bajó el precio del petróleo y que como los combustibles están atados precisamente a ese precio bajado también pero el estado está necesitando recursos bien pudo haberle dejado en el nivel actual al precio de las gasolinas y anunciar como usted lo ha venido diciendo semanas atrás la eliminación o focalización de los subsidios Sí Freddy creo que aquí es justamente en línea lo que usted decía una decisión fiscal frente a una decisión de corto plazo fiscal de corto plazo frente a una decisión estructural económica de largo plazo que es más beneficioso posiblemente sacrificar estos recursos que usted dice momentáneamente pero para tener un esquema mucho más transparente para tener un esquema que funcione en el mediano plazo de acuerdo a las condiciones del mercado y esa es la oportunidad que el presidente de la república ha decidido aprovechar el sistema que tenemos de fijación de precios de este momento impide que los precios de los combustibles bajen porque el precio del petróleo ha caído fuertemente y eso debería reflejarse en una reducción del precio de los combustibles pero con el cambio que se está haciendo vamos a poder ver esta mejora una mejora que nos permitirá tener una mejor una reducción del precio tanto en la gasolina como en el diésel pero que en adelante va a tener un mecanismo que vaya adecuándose al precio internacional y que no está digamos no está totalmente vinculado a los cambios abruptos del precio del petróleo es decir que si mañana el precio del petróleo sube en 50% no van a subir en esos niveles los combustibles ¿Cómo se protege aquello? El precio del petróleo en 70% tampoco van a caer ¿Cómo se protege eso? El mecanismo es una banda es una banda de precios en la que fluctúa tiene un piso y tiene un techo que hace que el precio del combustible en el mes siguiente al mes previo no pueda incrementarse más allá de un 5% ni pueda reducirse en más de un 5% por ejemplo si el mes X sube el precio del petróleo a un 40% el mes siguiente no es que van a subir los combustibles de un 40% sino que solamente será de un 5% lo mismo sucede en una reducción si el precio del petróleo cae en un 30% el precio no bajará más allá de un 5% esto en teoría económica economista se llamaría gradualismo digamos si una transición ordenada ojo que lo tienen otros países ya lo tienen países como Perú o lo tienen países como Chile y que permite después con el tiempo estos mecanismos se van perfeccionando claro pero con los precios del combustible ya sincerados en cambio aquí estamos recién queriendo llegar al sinceramiento si es que esto sube abruptamente claro eso es así pero ellos empezaron en algún momento lo importante es que estamos empezando para llegar hacia eso hacia un precio totalmente sincerado pero con una banda que proteja tanto el consumidor como que proteja también a los recursos del estado porque cambios muy abruptos generan problemas como los que vivimos ya en el pasado donde la gente no se puede adecuar rápidamente a estos a estos cambios y el enfoque es apuntar hacia una hacia un equilibrio en donde los precios estén atados al precio internacional en su en su movimiento protegiendo al consumidor y protegiendo al estado estos mecanismos tienen que venir acompañados de mecanismos de ampliación de la protección social que se van a activar en función de la variación del precio por ejemplo si los precios empiezan a subir como digo no vemos en este momento unas condiciones para que los precios suban excesivamente el petróleo pero se tienen que activar mecanismos de protección social incrementar por ejemplo las transferencias monetarias de las personas más pobres o incrementar los subsidios para temas específicos como el servicio público pero hoy ese tema es un tema que no se va a dar porque los precios van a caer definitivamente entonces es un sistema que se trabajó viendo las experiencias de otros países que nos permita ir adecuándonos a una nueva realidad y garantizar una transición ordenada hacia esa nueva realidad ahora esta decisión es general señor ministro esta decisión es generalizada ¿qué va a pasar cuando suba el 20% el precio del barril del crudo y no se significará 10-15% en el incremento del precio de los combustibles con esta banda se protege el valor del galón para el consumidor diario pero van a reclamarle los transportistas públicos le van a reclamar toda la cadena de transporte los productos de primera necesidad y demás sectores ¿qué se va a hacer ahí? Freddy no hay no hay motivo de reclamo en estos niveles de precios es decir los precios como usted ha planteado si suben los precios del petróleo vamos a tener una un precio que tiene que incrementarse los combustibles pero la banda va a proteger al consumidor la banda lo protege para que ese incremento no supere el 5% y todos y esto se va a dar cada mes es decir no se espera una fluctuación fuerte en los próximos meses así que yo creo que es anticiparse a un escenario potencialmente más crítico que este año no se va a dar entonces lo que buscamos con esto es generar esa 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 familiaridad si se quiere de de fluctuación de precios es decir que el consumidor al final del día tenga plena conciencia de que la fluctuación de precios del petróleo tiene un efecto en la fluctuación de precios de los combustibles y como he señalado en función del comportamiento de los precios tienen mecanismos de protección social transferencias monetarias también compensaciones pero eso con toda certeza será más adelante y veamos cómo el precio del petróleo reacciona por el momento no hay una idea de que esto pueda crecer de manera desmedida y más bien estamos viendo ya un beneficio directo para los precios de los combustibles una pregunta más señor ministro para cerrar el tema de los combustibles irnos a una pausa comercial y retomar el diálogo esto quiere decir que va atado esta política de de precios va atada a que ya se puede ejecutar la libre importación de combustibles por la empresa privada dejará de ser el estado ecuatoriano quien importe de manera prioritaria exclusiva hasta ahora al menos gasolina extra ecopaís para el estado ecuatoriano y ahora se lo deje también a las empresas privadas ese es el objetivo Freddy porque el estado ecuatoriano tiene que asumir un costo muy fuerte de de importación tiene que hacer un esfuerzo no solo fiscal sino también desde el punto de vista de las divisas para poder operar el sistema como está actualmente establecido y este mecanismo permitirá con las normas complementarias que implementará el ministerio de energía que los las personas las empresas con normas de seguridad muy muy bien diseñadas porque son productos de alta peligrosidad puedan ya empezar a importar con total libertad para que puedan abastecerse y eso va a generar una reducción de el peso hacia el estado pero también pero también una mejora en la calidad del combustible de tal manera que cualquier empresa puede apostar hacia una mejora de la calidad del combustible para hacer uso dentro de sus actividades señor ministro quiero pedirle que se mantenga con nosotros a los amigos oyentes también vamos a hacer una pausa comercial y vamos a retomar el diálogo respecto del resto de medidas quizá un tanto más acotado porque nos hemos extendido mucho es el ministro de economía y finanza Richard Martínez vamos a una pausa noticias entrevistas análisis e información inmediata notimundo estelar regresa enseguida FM Mundo Live en nuestra increíble app FM Mundo noventa y ocho punto uno bájate la hora mismo inicio del espacio publicitario ya está aquí mi lonchera comida rica y sana para que la disfrutes estés donde estés variedad calidad los más deliciosos menús balanceados saludables y llenos de sabor por solo siete noventa y nueve incluid impuestos todos los días tenemos para ti nuevas opciones preparadas por reconocidos chefs expertos en nutrición siguiendo todas las normas de calidad e higiene mi lonchera haz ya tus pedidos al seis cero cero cuarenta veintinueve celular y whatsapp cero nueve seis siete veinticuatro once dieciséis y cero nueve seis siete veinticuatro once diecisiete mi lonchera alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus cuidado el experto puede no ser auténtico una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje compruebe siempre quién es este experto qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa durante el brote de covid diecinueve confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles no comparte información no verificada este es un mensaje de la unesco desde tu tablet o celular sigue nuestra programación a través de la app de fm mundo noventa y ocho punto uno disponible ya en app store y google play fin del espacio publicitario continuamos en notimundo estelar información inmediata retomamos el diálogo con el economista Richard Martínez ministro de economía y finanzas hablamos sobre el detalle de las medidas económicas anunciadas esta mañana por el presidente Lenín Moreno señor ministro gracias por mantenerse con nosotros otra de las disposiciones fue la eliminación de siete empresas públicas y la liquidación de la aerolínea de bandera TAME que tantos dolores de cabeza nos ha dado por el gasto que ha significado el presidente ha cifrado en cuatrocientos millones de dólares en los últimos cinco años las pérdidas de TAME si efectivamente el proceso de optimización Freddy no solamente se queda en la función ejecutiva sino que también tiene que trasladarse hasta estas empresas del estado que han generado muchas ineficiencias y definitivamente nosotros tenemos que garantizar que ese proceso de desangre de recursos que en algún momento inició como una función de orden de política pública pero que luego se fue distorsionando en un manejo eficiente de los recursos del estado que ese desangre pare por eso es que el presidente ha planteado este proceso de cierre de empresas públicas que definitivamente algunas de ellas no tienen ya razón de ser en esta nueva realidad económica otras generan pérdidas no soy la persona más indicada para entrar en detalle de cada empresa porque el manejo que corresponde a EMCO pero el concepto general puedo decir que se mantiene en un plan de optimización y evitar que sigamos teniendo más recursos que se destinan a estas empresas que van a generar mayor peso de esfuerzo al estado y que hoy por hoy definitivamente no lo podemos sostener ¿Cuánto se ahorraría el estado con la eliminación de estas empresas y la liquidación de TAME? No tengo la cifra exacta de este momento, Freddy me parece que estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares me parece que es la cifra 230 ha dicho el presidente de EMCO Ya, entonces ese es el valor, Freddy 230 millones de dólares ¿Y la desvinculación que va a significar de los empleados de todas estas empresas y TAME que es una de las más numerosas que tiene muchos empleados TAME, medios públicos la empresa de medios públicos y alguna otra creo que Correos del Ecuador efectivamente son las tres más grandes empresas en número de empleados esto va a significar unos 3.500 desvinculaciones con la eliminación de estas empresas, ministro Como le digo, Freddy, no estoy en detalle de estas desvinculaciones eso lo maneja EMCO creo que es la entidad que debe responder con total exactitud la cantidad de personas que van a ser desvinculadas de todo este proceso De acuerdo Hablemos entonces de los créditos para el sector productivo para las pequeñas empresas que es una medida, digamos de apoyo frente a la crisis en medio de tanta merma que va a significar y está significando la crisis sanitaria por el coronavirus Sí, Freddy Este es un componente muy importante muy importante porque ya la economía se empieza a reabrir es posible que tengamos escenarios complejos dentro de esa apertura que esperemos que no se den porque vemos que las ciudades han tomado sus recaudos pero las experiencias en otros países nos dejan ver que en algunas ciudades se han dado rebrote pero más allá de eso ya la economía se empieza a reabrir vemos ciudades como Guayaquil que ya están trasladando su semáforo a amarillo esperamos que Quito lo haga también próximamente para poder operar la economía con normalidad y esa reapertura de la economía necesita venir acompañada de dos grandes incentivos el uno el acuerdo entre las partes para poder generar empleos en condiciones que se puedan sostener y el otro un apoyo crediticio un apoyo crediticio que está dado por un programa que lo hemos denominado Reactivate Ecuador que suma al momento identificado más de mil ciento cincuenta millones de dólares ahora esos recursos van a ir llegando con el pasar de las semanas y de los meses pero por lo pronto ya tenemos quinientos millones de dólares identificados de manera directa que van a ser que van a ser colocados a través de distintos instrumentos entonces tenemos los recursos que han venido de los multilaterales se van a colocar allí trescientos millones de dólares inmediatamente tenemos cien millones de dólares que el BID ya ha desembolsado para la para Conacyt cientos millones de dólares hemos cerrado la negociación entre CPM y Banco Mundial por recursos que llegan acerca de los trescientos millones de dólares me parece que son doscientos millones sesenta millones de dólares que están enfocados en MIPIMES exactamente y también con DFC que es la organización financiera de desarrollo de los Estados Unidos se han logrado identificar trescientos millones de dólares que van a venir directamente para un fondo en el sector privado entonces en la medida en que vayan llegando los recursos externos se va a ir alimentando este fin de comiso que para garantizar los recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas entonces lo importante de esto lo importante de esto es la agilidad con la que se atiendan esos créditos a partir del veinticinco de mayo inicia con el otorgamiento de los créditos Banco del Pacífico esperamos que se sumen otras cooperativas que se sumen más bancos a esta iniciativa entonces por ejemplo para una microempresa los créditos estarán disponibles entre quinientos dólares hasta treinta mil dólares para una mediana una pequeña empresa que en el siguiente segmento tenemos créditos hasta trescientos mil dólares y para una mediana empresa hasta quinientos mil dólares ¿cuáles son las condiciones? las condiciones son preferentes porque lo único que estamos reconociendo es un costo operativo de mínimo funcionamiento entonces no se está rentabilizando en estas operaciones la tasa es una tasa preferencial que llegará hasta un cinco por ciento como máximo con seis meses de gracia y treinta y seis meses plazo entonces yo puedo acceder a un crédito que básicamente me va a ayudar para sostener mi negocio sostener nómina o tener capital de trabajo en estos valores a bajo costo con periodo de gracia aquí hay un problema las garantías señor ministro son empresas especialmente las pequeñas que no tienen una contabilidad en orden que no se manejan necesariamente de una manera técnica y eso ha hecho que no puedan acceder por ejemplo a los créditos de la CFN muchísimas empresas que lo necesitan sí una parte de esto va a ir destinado a fortalecer el fondo de garantías para que las empresas puedan acceder rápidamente la dificultad que tiene el Ecuador Freddy es que no cuenta con los recursos como lo tienen otros países como Perú Colombia o Chile pero tenemos que ir en la medida en la que vayan llegando los recursos que estamos levantando del exterior alimentando estos instrumentos para ampliar la base de beneficiarios nosotros hemos estimado que en esta primera fase al menos tengamos cerca de treinta mil empresas beneficiarias que tengan condiciones de crédito y que puedan acceder a estos beneficios señor ministro una pregunta final el siguiente entrevistado es el señor Juan Llore es uno de los asambleístas de la revolución ciudadana que está pidiendo un juicio político en su contra en medio de todas estas tareas de recorte de gasto y todo le va a tocar enfrentar un juicio político señor ministro no sería la primera vez que se plantea un esquema de esta naturaleza yo creo que el derecho que les asiste a los legisladores pueden plantear esto vamos a ver en qué cómo avanza yo particularmente estoy totalmente tranquilo con con mi conciencia con los actos que hemos desarrollado sobre la base de de buscar mejores vías para el país y seguramente hay un grupo de personas que hoy buscan más protagonismo a costa del dolor que tiene el país y que buscan subir su plataforma política en momentos en los que se necesitan consensos en los momentos en los que se necesita unidad personas que lamentablemente no estuvieron de acuerdo con que se generen contribuciones para las personas que más tenían yo eso puedo entender de grupos que tienen grupos políticos que tienen un pensamiento diferente pero estas personas que están buscando el juicio político no le dieron la oportunidad de tener contribuciones que permitan a las personas que menos tienen contar con recursos de aquellas personas derivados o trasladados de aquellas personas que más tienen es allí donde se juzga esto es más allá de las plataformas políticas que es evidente que hoy se buscan construir pero están en su legítimo derecho y yo estoy como le digo continúo trabajando en aquellos temas que beneficien a los ciudadanos y que permitan sortear esta dura crisis que estamos viviendo como ecuatorianos pues bien queremos agradecer al señor ministro de economía el economista Richard Martínez muchas gracias por habernos atendido señor ministro muchas gracias un saludo a la audiencia también para usted esto es Notimundo amigos siempre bien informados vamos a ver